¡Qué interesante! Nadie estuvo conversando con Sebastián Lambert, artista contemporáneo joven que expone en el subte su obra llamada La Llegada de Firmina. ¿Lo vemos? Dale. Dale. La Llegada de Firmina es un videojuego que realicé de manera autodidacta. Es sobre el cable submarino Firmina de fibra óptica de Google que llega a Punta del Este por primera vez desde Estados Unidos. Es un cable que transmite nuestros datos, nuestras historias, nuestros deseos a través de Internet. Y bueno, este es como una exploración sobre de qué manera hablamos de este cable que está llegando y cuáles son las implicancias que tiene en distintos aspectos. Generalmente tendemos a hablar de estas infraestructuras, de este cable, desde un punto de vista solo desde la conectividad. Es decir, que nos trae conectividad, que nos trae mejoras de aceleración y demás, y velocidad. Pero no tendemos a hablar de otras implicancias que tiene a nivel geopolítico, también como las narrativas y las disposiciones neocoloniales que tiene detrás. Entonces, un poco a través del humor y a través del juego planteo esos temas y los traigo para poder hablar también del cable desde otras perspectivas. Siempre, hace mucho tiempo que trabajo cruzando la arquitectura con el arte y con los nuevos medios digitales. Entonces, el videojuego aparece ahí como una herramienta para comunicar. También, un poco surgió por mi descubrimiento de que el cable llega precisamente a la playa en la que yo pasaba los veranos de mi infancia, que es la playa Brava de Punta del Este. Y entonces surgió como esta necesidad mía, como por el interés en el cable, de modelar esa playa, entenderla. También es como una reconstrucción emocional de lo que la playa significa para mí. Y cómo también se está transformando a través de la llegada de este cable. ¿Cuál es la importancia de este tipo de exposiciones en el subte? La exposición que está realizando Sebastián es el resultado de un concurso, de un llamado público que hicimos para artistas menores de 30 años. Y fue seleccionado, junto con otros tres proyectos, a tener su primera exposición individual. Entonces, para nosotros y para la ciudad es muy importante dar espacio a nuevos artistas, a nuevos creadores. Y a estas ideas que, de alguna manera, nos interpelan a través de sus temas y sus nuevos formatos. La gente quiere jugar. En la inauguración fue buenísimo. Porque eran niños y adultos festejando cuando iban pasando de pantalla y tal. Creo que ese es un punto fuerte del trabajo de Sebastián. Luego hemos tenido otras exposiciones con formatos más tradicionales, pintura, escultura. Pero este creo que es especial y es un gran llamador para que la gente se arrime. Sebastián, ya en el cierre, está bueno contar el formato. Porque hay una silla, una pantalla. O sea, que el que viene a visitar la exposición puede sentarse y jugar el videojuego. Bueno, sí. En realidad, a veces está habilitado como videojuego y a veces está habilitado como un video para poder verlo por cuestiones técnicas. Pero siempre lo pueden disfrutar y en realidad también yo ahora voy a publicarlo también en mis redes. Voy a subir un videojuego para que lo puedan descargar y jugarlo en sus computadores. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias.